El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el corte del 18 de mayo, 959 mexicanos han fallecido por causas de COVID-19 en Estados Unidos y en otros países siete personas más. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el canciller explicó que el mayor número de esos decesos en Estados Unidos se tienen registrados en Nueva York, con 641 connacionales muertos por COVID-19. Marcelo Ebrard dijo que como parte de las acciones de respaldo del Gobierno de México durante la pandemia se ha apoyado en la repatriación de 12.746 mexicanos de casi todo el mundo, principalmente América Latina, con 6.904 casos, seguidos de Europa con 3.952, entre otros países. ¡Gracias!